El contenido expuesto y su caracterización está reservado a quien lo ejecuta. No deseamos herir susceptibilidades, solo informar lo que pasa en Querétaro, México y el mundo. Cualquier parecido a la realidad, sí es mera coincidencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Montoya y esto es... Lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias. Por amquerétaro.com y citelevisión.com Comenzamos con lo bueno. El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Arturo Álvarez Angli, urgió a legislar en materia del bienestar animal, con el fin de sancionar a quienes maltraten a estos seres vivos. Para ello, presentó ante el Pleno una iniciativa que expide la Ley General del Bienestar Animal, la cual establece un esquema claro y eficiente de competencias y sanciones basado en el valor intrínseco de la vida, libertad y capacidad de sufrir de cada animal. La iniciativa plantea la creación de una Policía Federal para la Protección de los Animales. También propone la creación de una Fiscalía Especial Federal para la Defensa de los Animales. Esta se encargaría de vigilar la aplicación de dicha ley y ambas deberán tener presencia en cada entidad del país. Su propuesta prevé sanciones para las personas que sean propietarios de animales y no les proporcionen alimento, agua, resguardo, ventilación, espacio, higiene y atención médica suficiente y adecuada. Lo malo La Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro informó que durante las últimas semanas se han detectado distintas empresas que han incurrido en prácticas fraudulentas a través del ofrecimiento de créditos. La forma de operar de estos negocios consiste en lo siguiente. Ofrecimiento de gestoría financiera. Es decir, que tramitarán ante bancos, cajas populares o financieras la asignación de un crédito para sus clientes y se publicitan en periódicos y gacetas de circulación local, exaltando su amplia experiencia en el ramo. Por lo anterior, recomendamos a la ciudadanía las siguientes medidas preventivas para evitar ser víctimas de una conducta ilícita. Privilegiar la gestión directa de los créditos que requiera en instituciones de banca o en aquellas que pertenezcan al sistema financiero mexicano. Consultar ante profejo delegación local de la existencia o no de quejas en contra de la empresa que se trate. Verificar igualmente los antecedentes de la empresa. Al solicitar la gestión de un crédito, requiera la especificación por escrito de quién será la persona física o entidad jurídica de quien procederá en el recurso que se gestione para usted. Evitar bajo cualquier circunstancia entregar dinero por adelantado a cambio de una promesa de pago a futuro. Desconfiar de las instituciones que te ofrecen omitir el trámite de buro de crédito. Esto es signo inequívoco de su falta de seriedad. Ante cualquier duda u orientación especializada sobre este tema, acércate a las oficinas de la Conducet. López. Una rara enfermedad neurológica está aumentando en varios países latinoamericanos que también padecen de un brote de virus de Zika. El organismo de la ONU dedicado a la salud mundial con sede en Ginebra dijo en un informe semanal que el síndrome de Julian Barré, GBS por sus siglas en inglés, puede provocar parálisis temporal y ha sido reportado en Brasil, Colombia, El Salvador, Surinam y Venezuela. El incremento de los casos de Julian Barré se ha presentado al mismo tiempo que la propagación del virus de Zika a 34 países y también con el aumento de los casos de microcefalia. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, los síntomas de GBS, Julian Barré, incluyen debilidad muscular y algunas veces parálisis. En los casos más graves, la debilidad muscular puede afectar la respiración y los enfermos pueden necesitar una sonda para poder respirar. El Papa Francisco estuvo en México y en su viaje recorrió cinco estados de la República, en donde tuvo encuentro con diferentes sectores del medio político, religioso y sobre todo con la sociedad. En su calidad de jefe de Estado Vaticano, el Papa fue recibido con honores diplomáticos y dio un mensaje a las autoridades del país respecto a su responsabilidad para lograr el bien común. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Papa dio un mensaje a los obispos. Si tienen que pelearse, peleense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. También pidió a los religiosos católicos tener coraje y una posición clara ante el desafío que representa el narcotráfico. En la misa multitudinaria en Ecatepec, condenó la ambición por el dinero, la fama y el poder. En Chiapas, dijo que la gente debería hacer un examen de conciencia y pedir perdón por el trato a sus pueblos. Y condenó el despojo de tierras a los pueblos indígenas, perpetrados por personas mareadas por el poder, el dinero, las leyes del mercado. En Morelia, el Papa habló durante una misa sobre la tentación de caer en la resignación ante los problemas sociales y justamente evitar la resignación que es el arma del demonio. A todos nos encantan los trucos hechos con piezas de dominó. Estás a punto de ver un hipnotizante video de miles de piezas de dominó cayendo. La hazaña fue realizada por 10 personas en Alemania. De las 128 mil piezas colocadas, solamente 127 mil 141 se derribaron. Esta hazaña rompió dos récords mundiales. Vamos a verlo. Dos, trece, un, cinco. Dos, trece, un, ¿verdad? ¿Dónde está la mano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!